¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡En el mano! ¡Bienes! ¡Bienes translated por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Es que no volvía con el teléfono, viste, pero parece que da... ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Vien! ¡Arriba! 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 ¡외, Modena! ¡Vamos! 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 ¡Amarino! ¡Cuatro! ¡Cres! ¡Uno! ¡Ale hueso! ¡Ah! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No, no, no! ¡Mira, yo lo voy malcando, ahí! ¡Tres, dos, dos! ¡Muchas! ¡Tomarse! ¡Chao! ¡Mamí! Paquín, vení, no hace nada, es pelito. Joaquín, tiró la guinda, sí, la tiró. Joaquín, tiró la guinda. ¡Acae el gatito! 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 ¡Vamos, capa! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, capa! ¡Cierda! ¡Arriba! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Arriba, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Levanta de abajo! ¡Arriba! ¡Arriba, rápido! ¡Vamos! 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 ¡Vale, Lucas! ¡Ven, ven! ¡Vamos! 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 Uno. Dos. Tres. ¡Vamos! ¡Vamos, Lugo! ¡Vamos, Lugo! ¡Vamos, Lugo! ¡Llugo, Lugo! —Llugo, Lugo! —Llugo, Lugo, Lugo! —¡Lo que debes! —¡ooo Marce! ¡Chao! —¡Dale, Lugo! ¡Dale! ¡Eh! —¡Muy buena, Bruno! ¡Muy buena! ¡Lista! ¡Lista! ¡Sacase la vital! ¡La van a asegurar ahí gotal! Se ve ¡Llan de seguida! 53 J.P. Sainz 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 Gracias. Gracias. ¡Falto! ¡Tengo llaves! ¡Falto! 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 28 minutos, otro penal adentro, 6 y 17. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. 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 Un saludo, un saludo. Un saludo, 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 un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Vivemos la planta, muchachos! ¡Vivemos la planta! ¡Vivemos la planta, muchachos! ¡Vivemos la planta, muchachos! ¡Vivemos la planta, muchachos! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Muchas! ¡Prince wen, ¡€, ¡Z- y ,- ¡¡ has que duré! ¡ ¡Rrasco! ¡ Later! ¡ entrar en el fin! ¡Lien, ten! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 Esa no fue, esa no fue, esa no fue, esa no fue, Beti, esa no fue, por favor. Auri, 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 Auri. Auri, 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 Auri. Auri, 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 Auri. Auri, 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 Auri. Auri, 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 Auri. Auri, 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 Auri. Auri, 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 Auri. Auri, 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 Auri ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Fuera, fuera! ¡Afuera, Iglesias, afuera! Perro, me corría el perrito, ¿eh? ¡Afuera, Iglesias, afuera! 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 ¡Bien! 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 ¡Fuera! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, dale, dale! ¡Movimiento, movimiento! ¡Metelo, metelo! ¡Entre por Chavo! ¡Vamos, Tanito! ¡Vamos, Tanito! ¡Vamos, Tanito! ¡Vamos, Tanito! ¡Vamos, Tanito! ¡Vamos, Tanito! ¡Santi Cabrera igual! ¡Traelo, traelo! ¡Papu! ¡Sí, sí! ¡Santi! ¡Cabrera! ¡Adentro! ¡Going forward! ¡Mirá, mirá! ¡Equipo un poquito, Papu, vale! ¡Gucho! ¡Va bien! Este mal ha salido, por favor, van a salido. Este salido horrible todo el partido. ¡Vámonos! Mis giras una torre y una torre, dale. ¡Un minuto un estampo! chata chata y entre con el bambán y entre con el bambán el santi de mi power mirá vos bien bambán mirá vos Santiago desmayate al piso 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos con el marco héros! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.